Buenos días para todos, bueno aquí estamos ya preparándonos como para hacer el logro para el 9 de julio lo hicimos el 20 de junio, fue un éxito podemos agradecer a toda la gente que se acercó y mucha gente que se acercó ya tarde porque nosotros lo hacíamos con reservas y bueno de última venía gente a preguntar si nos quedaba, no, no había más y la satisfacción de que el mismo día vino gente a encargarse para el 9 de julio así que creo que ha sido lindo, a la gente le gustó y bueno ya hay muchas reservas ya para el 9 llevamos un buen número así que de aquí a lo que queda hasta el día miércoles porque el miércoles tomamos los pedidos hasta el día miércoles claro, ya mañana comienzan las compras y a preparar sí, ya está todo encargado, solamente la cantidad que necesitamos ¿cuántas porciones van a elaborar aproximadamente? bueno, no lo estimábamos bien pero yo estimo que van a andar cerca de las 50 es un buen número porque vos sabés que no solamente nosotros lo hacemos acá en San Carlos hay mucha gente que lo hace, que tiene sus compromisos y bueno, nosotros tenemos nuestro estilo, nuestros clientes y bueno, la gente que viene, se acerca, hemos hecho una promo que es la porción del ocro más una empanada o la porción del ocro solo o empanada sola, como quiera la gente ¿y el combo cuánto cuesta? el combo, bueno, la porción del ocro sale 65 pesos más una empanada sale 70 bien la gente puede elegir lo que quiera, ¿no es cierto? bien, obviamente hay gente que va a querer degustarlo allí en el lugar también puede ser, sí, 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 con todo gusto lo vamos a atender y algo que quiero recalcar es, dentro de un grupo, por ejemplo que hay alguien que no le gusta el locro tenemos otras comidas que están dentro de la carta que se van a hacer, porque a lo mejor son cuatro y de los cuatro y tres que comen y uno dice, no, pero yo no como el ocro no hay problema, se le puede hacer otro plato eligiéndolo de la carta para que acompañen a los otros que vienen a comer el ocro es el 9 de julio, el mediodía, vamos a recalcarlo bien por supuesto que quien decide venir a comerlo que haga la reserva también ¿por qué? ¿no es cierto? se hace en cantidad en base a la reserva que tengamos nosotros el día miércoles así sea para llevar o para comer ahí va a ser todo con reserva muy bien, Oscar, damos el número donde se pueden efectuar las reservas por favor sí, el teléfono de la chopería 156-34093 la característica de la local y bueno, que lo hagan a cualquier hora y que los vamos a atender y ahí les vamos a tomar los pedidos 156-34-903 no, 093 093, ahí está, hecha la invitación Oscar, te agradezco mucho y bueno, seguramente la gente va a realizar las reservas pertinentes en esta comida bien criollita yo pienso que sí y bueno, quiero agradecer a toda la clientela y especial a la gente que se preocupó el día sábado que tuvimos un pequeño incidente donde una estufa se descolgó y agarró fuego un toma corriente de plástico y otras cosas bueno, concurrieron los bomberos no pasó a mayores y bueno, agradecer a toda la gente que se preocupó que han llamado por teléfono que es lo que había pasado pero bueno, hemos trabajado normal el día sábado nos quedamos sin calefacción porque bueno, al caerse la estufa tuvimos que anular todo no pudimos hacerla funcionar pero ya ayer domingo, al mediodía que tuvimos un evento ya hemos trabajado normal con la calefacción y todo muy bien nos alegramos, que nos haya pasado mayores Oscar, muchas gracias gracias a usted y que tengan buenos días y bueno, esperamos que la gente se arrime cualquier consulta que la pueden hacer no hay ningún problema y bueno, ya está hecha la vez fílico fílico